Porque le dijiste de una vez y te pusiste molesta porque eso se ve feo, eso se ve mal, que a alguien le llegue un familiar y que alguien se ponga bravo por eso, eso sí es envidia, eso sí es feo. El día de hoy en la casa de los famosos, Mari Pili llamó envidiosa a Cristina porque se puso brava el simple hecho de que las hermanas de Clovis fueran a la casa y menciona que, bueno, desde el punto de vista de Adresca, esto le quedó totalmente el saco a Cristina, donde incluso se lo dijo el día de hoy en la conexión con Nacho, ¿Cómo es que Cristina pudiera envidiar eso? Siendo que es un gesto bonito para alguien, el que venga a tu familia y que Cristina lo tome como envidia, pues Adresca menciona que sí, literalmente se le veía la envidia a Cristina, por eso empezó a cambiar otra vez su comportamiento y Mari Pili menciona, Mira, este, Adresca nadie felicitó a Clovis por la llegada de sus hermanas Nadia y Adresca dice sí, pero aquí lo que fue esta Cristina se le notó totalmente la envidia y por eso se puso brava, con lo cual pues es algo que también todos se dieron cuenta, como pues no le gustó que Adresca tuviera el foco también en ese punto, de que incluso la invitaron con las hermanas de Clovis y bueno, pues es que no debería envidiar, simplemente le dieron incluso hasta el beneficio de estar en la suite con Patricia y el otro beneficio se lo dieron a Paulo para que también fuera equitativa a Patricia, pero bueno, como puedes ver, sí, literalmente pues Cristina no estaba soportando esto. La palabra envidia es celos, yo por eso, yo no sé, yo por eso le dije, pero es que aquí hay una me dijo envidiosa. Y bueno, como puedes ver, incluso Adresca menciona y ella me dijo en mí envidiosa, siendo que ella es la que está envidiando actos como estos, así que ella es la que está ahí, pues presente en todo, viendo pues qué sacar y de qué aprovecharse también para crear un conflicto. Bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.